Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Gente, notición Que salió ayer, vale Y no la quería subir hoy antes, vale Porque he subido el del mando Que lo han abierto, ya sabía, el mando de Playstation 5, el DualSense Hoy he subido la noticia Y ya he comentado que me parecía Eso, ya que Sony no Enseñe como es el mando La consola ahora adentro y un usuario Tenga que coger Y abrirlo, tenga que hacer Esa molestia y abrir el mando Ya que Sony no lo hace Pues bien, no solo Con eso, ayer salió una noticia Y es más, ya mañana os subiré más Porque ha sido increíble Las noticias que están saliendo ahora Son increíbles, así que ya os digo Bueno, ayer salió una noticia Y es que Demon's Soul Parece ser la demo de Demon's Soul Funcionaría a 1440p Y 60fps 60 fotogramas Para quien no sepa que es 1440p Es resolución 2K ¿Vale? 2K Cuidado, entenderlo ¿Vale? Porque sé que después mucha gente Me va a venir a insultar Y diciendo Estupideces ¿Vale? 2K No 4K ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo creo que la va a entender Todo el mundo Bien, ¿Qué significa esto? Entonces El marketing ese Que estaba vendiendo Sony De 4K 60fps Es mentira Es mentira Ya, ahora Ya es mentira Ese marketing No Es real Es una farsa Es mentira Señores No ha vuelto a engañar Sony Es así Yo tengo la consola comprada Ya lo sabéis Y yo voy a jugar este juego Es más Lo haré seguramente En directo En Twitch ¿Vale? Será exclusivo de Twitch De mi canal de Twitch Quien quiera verlo Cuando juegue y eso Que se vaya a mi canal de Twitch Ya que en YouTube No lo voy a subir Porque este es un juego Que La verdad Yo sé que a mi público De YouTube Al Por así decirlo Al 80% De mi público No le va a gustar Es un juego Más dirigido Para Un Tema De personas ¿Vale? En específico ¿De acuerdo? El género Soul Ya sabéis que No le gusta a todo el mundo Entonces ya os digo ¿No? Ya que este juego No lo va a jugar Un niño de 13 años Que juega al Fortnite Evidentemente Entonces eso ¿No? Deciros En la noticia Como estáis viendo Ahí en pantalla Se ha confirmado Que la demo De Demon's Soul Remake En Playstation 5 Cuidado No Playstation 4 Playstation 5 Porque aquí diréis No es que no pone Claramente PC5 Pone PC5 Abajo Lo leéis Abajo Debajo Lo pone Que ahora pasaremos Con eso ¿No? Es de PC5 ¿Vale? No PC4 ¿Por qué? Porque este juego No va a salir en PC4 Hay un caso Apartado Que es por ejemplo Smash Morales Que fue otra mentira De Sony Que dijo Jim Rayano Para avanzar En lo que va siendo El tema de los videojuegos No sé No sé qué carajo Dijo Dijo Unas gilipollas Increíble Dijo No Para no sé qué No sé cuánto Vamos a sacar solamente El exclusivo A partir de ahora En PC5 El último exclusivo De PS4 Es el God of Tsushima Que casualidad Ahora Que Microsoft Dijo Oye Que vamos a tener todavía Juegos exclusivos En Xbox One No os preocupéis Durante dos O tres años Vamos a seguir sacando Exclusivos En Series S Series X Series Perdón Equivo One Y Equivo One X Pues qué casualidad Que Sony después cambió El discurso Y dijo No También vamos a sacar Nuestro exclusivo En PS4 No todo No todo Como el caso de Demon's Souls No lo vamos a sacar En la PS4 Pero sí El Spiderman De Mike Morales Y el Horizon Zero Dawn Que también lo vendieron Para PS5 Como exclusivo Solamente de PS5 Para qué casualidad También está en PS4 Pues aquí como digo Nos vendieron también El marketing este De PS5 A 4K 60 FPS Y aquí estáis viendo Que no Que esto es mentira Aquí estáis viendo Gente que esto es mentira El Demon's Souls La demo No va a funcionar A 4K 60 FPS De momento Porque abajo pone No se descarta Que existan Diversos modos De visualización Cuidado con esto Que ahora pasaremos Con esto O se realicen Ajustes De última hora Corriendo O sea Corre Sony Saca el juego rápido Con esa calidad Que se te cae Se te cae Todo Se te cae todo Pero todo el público Se te va Y más sabiendo Que es un Soul Que es de la gente Más fiel Que tienes Que los Soul Los juegos Soul La gente que se los compra Son muy amantes De este género Y son muy fieles A mí me gustan mucho Y si a mí Ahora me dicen Que este juego Que tampoco es Un juego Que exija Como por ejemplo Un próximo God of War 2 O el Horizon Que es un mundo Súper abierto Que este juego Sobre todo Son unas pasilleras Algun que otro enemigo Así Grandullón ¿Vale? No es un juego Tampoco muy rápido ¿Vale? No es como el Spiderman Que vas por nueva Y a toda velocidad Y un montón de partículas Esto es un juego Lente Un juego lento Me refiero Perdón Si este juego Que es un juego lento No va a 4K 60 Hostias Empezamos mal La generación ¿Eh? Y eso que Todavía ni la hemos empezado Y ya me están diciendo Que no va a 4K 60 Cuidado con esto Que hay un problemón gordo Pero gordo Gordo Pero para Sony Así que lo digo A última hora ¿Vale? Entonces Un ajuste ¿Vale? De última hora A su lanzamiento El 19 de noviembre En exclusiva Como estáis viendo aquí Para PS5 ¿Vale? Es decir Este juego solamente Exclusivo de PS5 Entonces lo que digo No me venga aquí A gente diciendo No es que esto Lo que se refiere La calidad De la calidad De PS4 No Esto es PS5 Señores PS5 Esto que nos vendieron De 4K 60 FPS O Como empezaron Hablando de esto De 8K 120 FPS Estamos locos ¿Qué dices? ¿Qué dices? 8K 120 FPS Esto lo dijo también Microsoft Que no solamente Sony Aquí Si he hecho Mierda Como muchos dicen También se la ha hecho Microsoft Yo aquí Ambas compañías Las cosas buenas Se dicen Las cosas malas También Xbox Está haciendo las cosas Mejor que Sony Se está notando Se está notando ¿Vale? Evidentemente Pero Lo que han dicho Esto que De los 4K 60 Por lo menos Tiene que ser Un estándar Es decir Que tengas tú ahí Eso Que te otorgue Si tú te vas a comprar La PS5 La Xbox Series X Los 4K 60 Como mínimo Luego ya El Raydrazi Todas esas tonterías Ya luego Si quieres Que es una cosa Que también se agradece Pero 4K 60 Ya nos vendieron A lo primero Estaban diciendo Bueno Habían dicho O sea 8K 120 FPS Y si no están ahí Las noticias Las podéis ver Hace unos años Cosas así Un añito Cosas así Le habían dicho ¿Vale? 4K 8K 120 FPS Eso es mentira ¿Vale? Eso sería A lo mejor Lo de los 120 FPS A 1080 ¿Vale? En algún juego Que otro ¿Vale? Y lo de los 8K Yo supongo Será Reproductor de películas ¿Vale? Es decir Para ver las películas ¿Vale? La 8K Pero en un juego Ni se te ocurra Decir 8K Porque vamos Es que es mentira Entonces Lo que sí que habían dicho Tanto Microsoft Como Xbox Digo Como Microsoft Como Playstation Perdón Habían dicho 4K 60 FPS Equipo de momento Dice que lo está cumpliendo Muchos gameplays Tampoco hemos visto De Microsoft Eso es verdad Ahí en ese caso Sony Oye Se agradece Porque hemos visto Más cosas en el juego En juego Me refiero En gameplay Que Microsoft ¿Vale? El escandalazo Del Halo Infinite Madre mía Madre mía Que será un juegazo ¿Vale? Porque la han retrasado Para mejorarlo ¿Vale? Pero bueno Ahora El problema de Sony Es que Los 4K 60 Nanai No llega Con Demon's Soul Un juego lento Señores Cuidado Que no estamos hablando Aquí de un Sekiro Que las mecánicas Son más rápidas Etcétera ¿No? Estamos hablando De Demon's Soul Señores El padre De los Soul Entonces Lo que digo Y han dicho También que Bueno Este juego Como habían dicho En la noticia Podría tener Alguna que otra Pues Ajustes De visualización Etcétera La última hora ¿Vale? Esto se refiere a 4K Porque se ha dicho 4K 30 Cuadros por segundo 30 fotogramas por segundo 30 frames ¿Vale? Entonces Ya lo de los 60 Ya es mentira Porque si va a tener Un modo rendimiento Como te lo venden Siempre Haz que si lo pones En modo rendimiento Va a 60 Claro Pero donde están Los 4K Que me estabas vendiendo Porque claro A lo mejor Va a 60 Pero a 2K No 4K Entonces ¿Para qué me sirve El monitor O la tele esta Que nos están vendiendo De no sé cuántos Miles de euros Que vale De Sony Exclusiva Para play 5 Para jugar bien ¿Para qué nos sirve gente? Si después no vamos a poder Jugar 4K 60 Es lo que os digo Esperemos que lo arregle Esperemos que Se pueda jugar 4K 60 ¿Vale? Porque si no Va a ser lamentable ¿Vale? Pero No se descarta eso Un modo rendimiento Que vaya a 4K 30 FPS Entonces Si no llegas Al estándar De los 4K 60 Playstation Sony ¿Por qué nos cobráis Por el Demon's Soul 80€ Cobrarnos Por ejemplo Como Microsoft Por el de Medium Creo que era 50€ Es lo que va a costar Te lo van a vender Por ahí Exclusivo de Microsoft 50€ Demon's Soul 80€ Señores Esto es lo que Yo me vengo a quejar ¿Vale? No me vengo a quejar De que el juego Sea una mierda Ni que Playstation En general Sea una mierda Simplemente Me quejo De que No están intentando Vender una cosa Y después Tenemos otra Pero eso sí El precio No lo toque El precio No lo toque El precio 80€ Y la consola Es lo mismo De cara Que el Xbox Sabiendo que el Xbox En consola Es mejor Entonces lo que Me vengo a quejar ¿Vale? Entonces ya os digo Tiene que mejorar Sony Tiene que arreglar Estas cosas Tiene que hablar Claro al usuario Así que ya os digo Mañana Que lo voy a grabar ya Os traeré dos vídeos También muy gordos ¿Eh? Dos noticias Que han salido De última hora Tochísima Entonces ya os digo ¿Vale? Un poquito más gente Esperemos que Se pueda jugar 4K60 Ya sabéis que este juego Lo voy a tener Yo no vengo aquí A meterme con el juego Simplemente me vengo A quejar Y a meterme Con las políticas De Sony Ya que Si nos venden 4K60 Tienen que poner eso Tiene que ir A 4K60 No me pongo Un modo rendimiento Ni tonterías de esas ¿Vale? Un poquito más Ya sabéis que este juego Lo jugaré Y eso Nos vemos Como digo En un próximo vídeo Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Voy a intentar Y digo intentar Porque ya sabéis Que ahora estos meses Ya van a venir Juegos gordos El mes de noviembre Va a ser mortal Voy a intentar Pasarme el Mafia 1 Remake En Twitch En dificultad clásica Y digo intentar Porque dentro de nada Sale el Crash 4 Entonces también Lo intentaré subir En Twitch Así que eso Poquito más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Seguidme en Twitch Usar el link De Instagram Abajo en la descripción Por si queréis Comprar juegos O cualquier cosa Más barata Y nos vemos En la próxima Adiós Vibri Adiós ¡Gracias!